¡Suscríbete! 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 de 80 camas, terapistas, ugarakas ugarakas ugarakas. Ukatua, Enrique Cisnero Saraujo, Pasco e Salud, Red Asistencial, Togena, Director Pert-Eriste, Uanuko, Jurín, Ukakip Karaki, Ukayali Zulkazuji Tarakatra, Akatu Keroja, Usunta Tarakatra, Apanip Karagispao, Nanagasti, Tarechoima, Ukatukazipkaja, Sassinwa Saraki, Ukatza, Haneusintja, Suyayapkatej, Hankagiponigua, Kuljata, Praja, Sassinza, Sarakiwa. Ukamaha, Uka, Ollanyu, Taro, Apanjani, Hichasti, Puno, Sulkazuji, Taro, Purt, Añani, Margachirina, Karakiwa, Chahua, Onachtawinka, Sip, Karaki, Uxachakat, Pachagua, Víctor, Apasa, Yatir, Masisa, Ocatampisa, Yatía, Nini, Kamisaraki, Víctor, Kunanakasutji. Kamisaraki, Brisaida, nosotros nos ubicamos en la plaza mayor de la ciudad de Puno, donde han llegado pobladores de los distritos de Guata, Coata y Capachica. Ellos se vienen quejando desde hace ya mucho tiempo por el tema de la contaminación medioambiental, ya que ellos consumen agua del río y de algunos pozos tubulares. De estas aguas se encuentran contaminadas con metales pesados. Incluso esto ya obedece a un análisis que ha habido ya por parte de las autoridades de salud, quienes han hecho el análisis de las aguas, y efectivamente esas aguas presentaban metales pesados. Ellos han indicado que lo que vienen solicitando es una pronta atención en cuanto al agua potable para la población, ya que ellos se sienten afectados y han tenido mesas de diálogos y bastantes compromisos y proyectos que aún no se ejecutan en la zona, y ellos es por eso que el día de hoy han llegado hasta la ciudad de Puno, en un paro de 48 horas que el día de hoy ha iniciado. Más temprano, un grupo de ellos ha bloqueado la vía Puno-Juliaca en el sector de Patayani, hasta donde también ha llegado la Policía Nacional, ya ha desbloqueado. A esta hora del día, como vemos, una gran cantidad de pobladores provenientes de este lugar han llegado hasta la ciudad de Puno para hacer sentir su manifestación, que el día de hoy ha empezado y que el día de mañana también va a continuar, según lo han indicado los dirigentes de la Cúnica Huata, Coata, Capachica, quienes vienen protestando aquí en la ciudad de Puno. Ellos van a solicitar reunirse con el gobernador regional, para buscar una atención urgente a su pedido aquí en la ciudad de Puno. Es cuanto podemos informarte a esta hora de la mañana. Contigo, Brisaida, Lima. Chacasa, Eskinaki, Víctor, Ucama, Yakis, Kanyawa, Kitenakateja, Coata, Guata, Capachica, Uxato, Retpachawa, Gilat, Kulia, Kanakasasa, Purt, Anipharakitayna, Chacans, Kupanakanha, Puhuhat, Alak, Anyuchatawa, Ampun, Yanapt, Apgita, Sau, Kupanakasa, Plaza de Armas, Uxakamasa, Purint, Anipharakitayna, Mirah, Kupanakarusa, Yanapt, Anipharakitayna, Kukampi, Yatiñataki, Jupau, Chikanchasin, Jaraqui, Kamisaraki, Jilata. Kuliaqa, Brisaida, Natake, Mako, Siñawa, Jumamp, Arunta, Siña, Ucama, Raki, Takpachi, Jilata, Nakampi, Kuliaqa, Nakampi, Icha, Orunja, Jumanta, Ma, Arunta, Takecho, Imampe, Ucamao, Kuliaqa. Kumaru, Sarunt, Araksmawa, Jilata, Takpacha, Aymar, Jilatku, Yaka, Nakasa, Sarunt, Anipharakitayma, Chakansa, Ichuru, Nakana, Kaukima, Sa, Aymar, Arusa, Sarawinakasa, Chakamais, Ataskech. Kuliaqa, Jukada, Jumapa, Kuliaqa, Nakasa, rooted inATH, Gracias por ver el video La historia de la cultura, el Ministerio de Cultura, se ha convertido en un ministerio de cultura y se ha convertido en un ministerio de cultura. La historia de la cultura, el Ministerio de 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 Cultura, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.